La calle gato que nos paramos de mano ¿Qué hago con esto? A ver ¿Qué buen setup que tenés, bro? Gracias, boludo Les muestro setup desde acá Miren, este es mi nuevo setup Uy, se rompe todo Uy, mira eso Está re bueno, eh ¿Qué más tengo? A ver Tengo acá Tengo un teclado Todo re loco Y tengo un Hola WTF, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué es esto? WTF Cuestión Abrí un nuevo Reddit Va a haber un Vamos a un concursito De repiola De cosas Temeo el árbol, boludo ¿Qué opinan? ¿No? Tipo ¿Qué onda? ¿Querés bailar conmigo? Ustedes bailarían conmigo ¿La verdad es que los gordos No pueden saltar Porque se les quiebran las piernas? ¿Cuálquiera? ¿Cómo que se les quiebran las piernas? ¿Qué le pasó? Aparte Se les quiebran las piernas Una gorda cayéndose Pixel porro ¿Sos gordo, Rod? Y eso montaba ¿Ya no sos gordo? No sé A ver Si te van a quebrar las piernas Una panza No, de cualquiera No tengo tanta panza Me pueden chupar todo el orto No, me voy a bailar La primera vez que veo un directo de Rod Y bueno ¿Qué crees que haga? Con un chazo, madre Esta foto de mierda, boludo Amigo ¿Qué tienen dos años? Me cogí un enano con sida, boludo Me cogí un enano Que tenía sida Y así se desmetió Comparan a Gaspi Con Yago Cabrera Con Yago Cabrera Gratis El único título, boludo Guarda, canete el water Pongan la pizza ¿Cuánto tenés el helado, amigo? Te ve 30 pesos Dame uno, por tenés Dios mío, boludo ¿Te acuerdas cuando Yago Cabrera Hice un video con la máscara del demente Tarado Taradito Ahí te voy Pará, una pregunta ¿Vos crees en Dios? Que Dios te lo paga, eh Tarado mental zarpado, eh No, no, este es Ereida Pedorro Es una verga Pero pará Porque lo estaba poniendo No sé por qué ¿Qué es este fondo? Igual me gustaba este fondito, eh Está todo cogido, boludo No tiene nada El Nerder, ¿verdad? No va a ser el nombre Obviamente no voy a poner el Fue como un nombre beta Es malísimo, ¿verdad? Pero, amigo, lo hice recién hoy, boludo No, mentira Lo hice hace un año el raid Pero recién hoy lo puse a configurar Lo hice el 20 de febrero Nada que ver Arriba las palmitas Hoy voy a cogerte Hoy voy a cogerte El tema del 2011 Y te voy a romper El ojete Hoy voy a cogerte Como me gustaría poner esto en la Tokio, boludo Quiero... Amigo, por favor Lo canta Gastón Y esto dice así Hoy voy a cogerte Te voy a romper el ojete Poco, querías escuchar esto en un boliche Tipo No me importa que tu viejo estés Porque yo sé Que cuando se vayan a dormir Te voy a recoger Es gratis Es re gratis, boludo Amigo, flashé que se me dio un huevo, eh Boludo, ayer encontré mi única deformidad Que es ese bulto que tengo en la pierna, boludo Y os suena a traer un nuevo video de Clareal Hoy vamos a continuar con nuestra serie de las cero hasta las... Alto buzo O sea Estoy en el video porque está bueno su buzo Y buenas a todos Soy Benihu Y os suena a... Alto buzo, boludo A traer un nuevo video de Clareal Hoy vamos a continuar con nuestra serie de las cero hasta las 5 Uh, Benihu Creo que ahora nos estamos pareciendo un toque, ¿no? Pásenme su Instagram Si tienen el pelo como yo, les doy follow Si posee una foto con el pelo de ustedes así, todo gigante Les doy follow Y no les saco el follow hasta un par de días No, se me cayó el porro No, se me cayó el bulto Re loco, re loco, re momo, re momo, re momo Lo 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 cual me dice LOL, yo le digo LOL Y me dice LOL Que... Soy un ITPH Que fandom tan bueno que tengo, boludo Por Dios, que buenos fanes, boludo Pero el orto Gratis Basta, la concha de tu madre, boludo No es parecido a mí Oh, sí, boludo Puede ser igual, eh ¿Qué es esta foto? Dios Perdón, pero ¿qué es esta foto, boludo? Ah, porque estuvo en el rewind Yo estaba como ¿Qué es esto, boludo? Vamos a ver este, a ver este Acá hay un finito que se quiere votar Uy Uh, pará, tiene el pelo re largo Es fachero, eh Ojo, Apolo y Arza, boludo A ver, Libra, ya está Ya la cagaste Rod, mirá el mío A ver Oh, ¿qué pasó? ¿Qué se te cayó? ¿Se te cayó algo del piso? Me mata la gente que saca fotos mirando el piso Ahí sale una foto que no la entiendo, boludo Yo no sé que sacarme fotos No me gusta sacarme fotos Ayer no me rompe las bolas con que me saque fotos Y a mí no me gusta, boludo No hay nada que me moleste más Que la gente que pregunta diciendo contexto, boludo ¿Qué pendejo? ¿Cómo se criaron? Con TikTok, boludo Tío, en vez de... Che, ¿qué pasó? No, no, contexto Mocólico, boludo No, ¿cómo es que mi tema se llama Chupa o Esponja? No lo conocía, boludo No, amigo, soy un amigo, boludo Este dice Sos igual Eu, soy igual Somos muy parecidos, boludo Quiero ver quién tiene el pelo más largo que yo, boludo O sea, quién tiene el pelo largo Quiero ver el pibe con el pelo más largo del mundo Eu, yo lo tengo re... Ah, no, creo que lo tenía re cortito, boludo Re guachín A mí me miré esta foto Das miedo, boludo Yo creo que si una pibe dice Che, me gusta este Y esta foto Yo digo Ah, es re lindo, basta ¿Ustedes saben que da boba los boliches con guantes? La otra vez vuelta viene a la Tokio y viene con guantes, boludo Gratis Che, tengo seguidores muy lindos, boludo Hay pibios muy lindos en mi chat, boludo Son re gay, boludo Pero hay pibios muy lindos, por el joda, boludo ¿Ves? Estoy streameando, estoy streameando, estoy streameando Ah, pantrón de momo La voz te la 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 ZAPE La voz te la la la